¡Suscríbete al canal! Os dejo abajo en la descripción por si lo queréis jugar vosotros No sé si alterará un poco las decisiones que tomes y tal Es una aventura gráfica de terror, ¿vale? Por lo cual es una experiencia, pues es una experiencia bastante interesante, ¿vale? Creo que está hecho por una sola persona, tiene una versión simplemente Y nada, vamos a probarlo porque nunca he subido nada parecido El canal no es de ningún estudio, simplemente creo que hay una página Que creo que se llama ict.io o algo así, no sé muy bien cómo se llama En el que la gente pues sube sus creaciones Y este es uno de los, como de los más vistos o de los más... Que más repercusión han tenido, ¿vale? No sé, tío, me está molestando hoy especialmente el micrófono, ¿qué está pasando? En fin, vamos a darle, está en inglés pero bueno Tampoco es que sea tan complicado, ¿no? Parece que está cerrado Somos un tipo, ¿vale? Que está viajando en un tren Y ya está, no sabemos más Esto es un señor, ¿no? Durmiendo Vale, pues no quiero despertarle, caballero Espero que tenga usted una buena noche Damn, this lighter doesn't work El encendedor no funciona, ¿no? Ahí va One, two, buckle my shoes Three, four, lock the door Que está cantando lo de Five, six, get your fix You're not my friend Esa no es la canción de Freddy Krueger Ahí va ¿Qué le pasa? Está malita Está malita Ey, aquí hay un señor Esto no sé qué tampoco, ¿eh? Ey, ahí estás, joven ¿Has visto los últimos periódicos? O sea, las últimas noticias, supongo Ah, vale, los últimos periódicos, ¿no? O sea, los más nuevos Los está buscando por todas partes Si te los encuentras Tráemelos Por favor No te olvides Los más O sea, los últimos Esta puerta no se abrirá Ay, señor Ah, pues vamos al principio Que había un señor durmiendo Entre periódicos A ver qué pasa, tío Está muy bien hecho el juego, ¿eh? A pesar de ser así algo En plan un juego flash ¿Sabéis? Esto que se juegan en navegador Oye Y podría traerlos de vez en cuando al canal Jueguillos así cortos, tío Buenas experiencias No vi que estabas ahí, ¿no? Hay algo que necesites Oh, ¿quieres uno de mis periódicos? Por supuesto, hermano Solo puedo darte uno O me congelaré Ah, es un Es un homeless O sea, es un señor de A ver, no me sale la palabra En español No sé por qué no me sale la palabra En español ¿Cuál quieres? ¿Este o ninguno? Bueno, never mind Olvídalo, ¿no? There you go Duerme bien esta noche, hermano Sleep tight Duerme bien Eh... Vagabundo Parezco que soy ya de... De... De Londres ¿Sabes? ¿Cómo se dice en español? Es que vagabundo Es una palabra un poco fea Bueno, homeless Señor de la calle, vale Pobre hombre Durmiendo en la calle Ah Los papeles que estás Sosteniendo Es exactamente Lo que estás buscando Gracias, joven Toma Eh, me da un encendedor Ya no voy a usarlo más Gracias again Eh, gracias again Gracias nuevo, hombre Joven 4, 3, 6 Oh, ratas 4, 3, 6 ¿Hay alguna contraseña para algo? 4, 3, 6 Sin techo Mejor, ¿no? Sin techo suena mejor Este tío Hey, kid That light you're holding Could you let me borrow it? Eh... ¿Borrow? ¿Qué significa? Bueno, si se lo puedo dar Oh ¿Sabes, chico? Este va a ser mi último cigarrillo Voy a dejarlo a la fuerza Después de tu último viaje en tren Me iré a casa con mi familia Y me iré a casa y veré a mi familia Mira Una foto de mi perro ¿No es bonita? Eh... De cualquier forma Chicos, eh... Fumar es malo para ti Chicos, fumar es malo Aquí hay un poco de Intel para ti Ah, lo último No sé qué Enfermo Entre... ¿Se refirió a la chica que está enferma? Sí Ella tiró algo Antes Vi a una niña cogerlo Te lo hice así susurrando ¿Qué puede querer una niña de algo? Sí, ¿qué puede querer una niña de algo así, no? De cualquier forma, chicos Eh... Tómatelo con calma Tú, perdón, tengo... ¡Se ha ido! ¡Oh! ¿Y el del periódico también? Aquí estaba el del periódico El sin techo Y aquí estaba el del encendedor ¡Ey! ¿Quieres lo que esa chica soltó? Claro que sí, señor Pero antes Contésteme una pregunta primero ¿Preparado? Ahí va ¿Qué camino crees que... ¿Hacia dónde se dirige el tren? ¿Al este o al oeste? Espera, eso está mal Se supone que el este es hacia la derecha Y el oeste es hacia la izquierda ¿Verdad? ¿O estoy mal yo de puntos cardinales? Norte, sur, este y oeste O sea, vosotros lo veis al revés ¿Vale? Porque tengo en modo espejo la cámara Pero derecha es este Y oeste es la izquierda Está mal Aquí te marca este como la izquierda Y oeste a la derecha Vamos a darle oeste, a ver Así que eso es lo que crees ¡Ja! Equivocado Es una pregunta trampa No vamos al este O al oeste ¿A dónde es exactamente Dónde vamos? Eres gracioso, señor ¿No deberías saber antes A dónde vas Antes de subirte a un tren? Mientras respondes a mi pregunta Toma Debes dárselo pronto Se está poniendo muy enferma Ah, sí que no era ¡Se va también! Me raya un montón Que desaparezcan Y el del periódico También se ha ido, ¿no? Me asusta un poco Que la gente se pire Has encontrado mi medicina ¿Cómo que mi medicina? Pero si dijo que lo había tirado Que lo había tirado, ¿no? O sea, ella lo había tirado Mucho mejor Señor, eres un salvavidas No me lo puedo creer Espera Está todo mal No deberías estar aquí Escucha, tienes que irte Rápido, sígueme ¿Y si no quiero? ¿Dónde está? Este era el vagón del homeless, ¿no? Del sin techo Me estoy poniendo nervioso ¡Hostias! ¡Hijo! ¡Hay telarañas! ¡Hijo! ¡Hay telarañas! Pero bueno Esta petada de telarañas Esto ¡Ay! No se va a abrir ¿Qué es eso? ¡Coño! ¡Ah! Es una araña gigante, tú Hostia, qué mal rollo ¿Qué me está dando? Yo es que soy aracnofóbico Me mata, estoy muerto Bueno ¡Rápido, entra aquí! ¡Hija, ha tardado un milenio! Se me ha hecho eterno Estuvo cerca Casi te conviertes en su almuerzo O peor ¿Qué puede ser peor A que te devore vivo Una araña gigante? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué cosas? Escucha, gracias por ayudarme Pero tienes que salir de aquí Este tren no te llevará a casa Todo lo que tienes que hacer es Girar siete veces ¿Me escuchas? Siete veces No lo olvides Parece que es mi parada Pero se acaba de abrir el tren Y está en marcha todavía ¿Cómo te vas a bajar si está en marcha? Nos encontraremos otra vez Recuerda, siete veces Este no parece el camino No puedo ir por aquí ¿Y ahora qué? ¿Cómo giro? ¿Cómo giro? ¡Oh! Oh, se ha abierto Espera, a ver si puedo ir a cualquier lado Bien Gracias por jugar Presiona aquí para jugar de nuevo A ver Ha sido breve Pero intenso O sea Tengo muchas preguntas Tengo demasiadas preguntas ¿Quiénes eran cada uno De los NPCs? Con los que hemos interactuado Y nos han dado sus objetos Y cada vez que me daban un objeto Desaparecían Quizás simplemente sea cosa De la programación del juego Que cuando ya el NPC No es útil No lo pone más en la partida O tenga algún mensaje Después ¿Quién era la chica? ¿Por qué tiró la medicina Si estaba enferma? ¿Era un baiteo? ¿Sabes? Para que yo se la devuelva Y me haga seguirla Y me devore ¿Por qué estamos en un tren De noche Sin destino? ¿Por qué siete veces Girar Para despertar? Igual estaba dormido Igual es una pesadilla Simplemente me he despertado Y he llegado a mi destino ¿Sabéis esa gente Que se queda dormida en el tren Y se despiertan justo en su parada? Igual es eso Pero bueno No sé ¿Eh? Le doy a like ¿Cambiará algo? Molaría un montón Que tu siguiente partida Fuera distinta ¿Sabes? Que cambiaran los diálogos O las opciones Hasta llegar incluso a matar a la araña Imagínate Molaría mucho eso Tío Ojalá Me ha gustado mucho Last train home ¿Vale? El último tren a casa Juego indie Flash Bastante breve Me ha gustado mucho Os lo dejaré en la descripción Para que veáis la página Que creo que hay más creaciones de juegos No lo sé Solo entré en la página del juego ¿Vale? Pero creo que he estado viendo Que es una página En la que la gente sube Diferentes juegos de este estilo Nada ¿Qué os ha parecido? Ha sido una experiencia breve Pero intensa No sé Me ha gustado ¿Queréis que suba más juegos de este estilo? Puede estar bien ¿No? Más juegos de este estilo Puede estar guay Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chao Dejadme abajo vuestras teorías ¿Vale? Que puede ser interesante Leeros también sobre ello Chao ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.